Buenas noches, saludos a nuestro pueblo de Guarena, siendo las 6.40 de la noche estamos aquí realizando el asfaltado a la altura del terminal. Llevamos ya dos días. Comenzamos desde la comunidad y hicimos un asfaltado en todo lo que se trata de la avenida de Comunal Guarena-Guatire. Hoy vamos a llegar aquí hasta el terminal. Nosotros tenemos ahorita la intención de que con este trabajo podamos irrumpir en todas las comunidades. Tenemos un cronograma de actividades que aplica para la urbanización médica de León, Trampocito, Oropesa, Plaza Bolívar, El Tamarindo y todos los sectores de Guarena. Este trabajo que estamos realizando está inmerso en el plan Guarenas Limpia. Guarena se levanta, venceremos. Gracias. 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 Gracias.